si nosotros supervisamos bien los movimientos las posiciones los comportamientos y siempre hemos dicho que bueno cualquier violación a los derechos al territorio iraní va a tener la respuesta mientras que siempre estamos convocando a paz a cese de fuego al respeto a los convenios normas internacionales lo que israel por fin debe obedecer de lo que la comunidad internacional lo está pidiendo embajador este tema de del sionismo y su enfrentamiento con con el mundo árabe con el mundo islámico con el mundo persa este genera una polarización mundial uno ve tanto en europa como en eeuu como aquí en nuestra américa que inclusive hay gente por afiliación política que justifica la masacre que se está haciendo en palestina y con lo considera legítima y justifica la acción que hizo israel contra el consulado iraní en damasco de modo que se forman dos polos dos polos que pareciera que no importa lo que cada uno de los de los dos grupos haga igual están alineados como manejan ustedes los diplomáticos de que ha estado en varios destinos aquí en nuestra américa como manejan esa polarización de las poblaciones de sus de los países donde están representando ustedes a irán mire al respecto del sionismo tenemos que aclarar un tema muy muy importante el sionismo es aparte es diferente que la religión de los judíos judíos igual que los musulmanes igual que los cristianos igual que cualquier otra religión tiene todo el derecho de vivir en paz de merece todo el respeto que otras religiones tienen pero hoy en día lamentablemente los judíos están secuestrados por el pensamiento sionista el sionismo no es una religión es un pensamiento racista si ellos los sionistas creen que son la raza superior internacionalmente en todo el mundo el problema del sionismo no es sólo con los árabes con los musulmanes con los persas el problema ellos es con todo el mundo pero ahora en su alcance en su vecindad son los musulmanes y los países árabes si ellos acaban con esos países árabes y los sionistas dominan a ellos van a salir a europa van a salir a américa latina porque el pensamiento del sionismo dice y los obliga a los sionistas que ustedes deben dominar al mundo ustedes son los dueños del mundo eso es el pensamiento del sionismo si cuando tienen ese pensamiento entonces no conocen no reconocen ningún frontera geográfica todo el mundo es un espacio un campo de batalla que ellos deben dominar cuando tienen ese pensamiento racista no importa qué raza tú tienes latino árabe asiático africano por punto de vista de los sionistas todas otras otras razas son razas digo así de inferiores inferiores y deben ser al servicio de los sionistas ese pensamiento hermano racista de los sionistas es un peligro mundial mire el pensamiento racista de los nazis provocó segunda guerra mundial y masacre de aquel digo sí época ahora el peligro para el mundo es el pensamiento del sionismo hitler del 1939 es netanyahu de hoy los nazis en alemania son los sionistas digo así hoy en en palestina y las víctimas del pensamiento racista del nazis en segunda guerra mundial hoy en día son los hermanos palestinos que están sufriendo del holocausto palestino allá que está digo así ejecutándose por el pensamiento sionista y los israelíes la iguana punto tv la verdad hecha tendencia